Tu pasión me enamoró Gracia inmerecida que con amor me regaló Yo debí morir y me salvaste Siento un inundo pecado Me perdonaste Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Bondados eres Dios Tu pasión me enamoró Gracia inmerecida que con amor me regaló Yo debí morir y me salvaste Siento un inundo pecado Siento un inundo pecado Me perdonaste Tú lo llenas todo en mí Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí En mí En mí En mí Oh, en mí Has llegado, justo a tiempo Ya no tengo que temer No hay tinieblas No hay barreras Que limiten tu poder Has llegado, justo a tiempo Ya no tengo que temer No hay tinieblas No hay barreras, no Que limiten tu poder Ya no me siento solo Tú lo llenas solo En mí Ya no me siento solo Tú estás presente Tú lo llenas todo En mí Ya no me siento solo Nunca más Dios Tú lo llenas todo En mí Ya no me siento solo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo En mí Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tu poder has llegado, has llegado Busco a tiempo, pero tengo que temer Aleluya Y no hay tinieblas No hay barreras que limiten Tu poder Ya no me siento solo Tú llenas todo en mí Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí En mí En mí Tú nunca llegas tarde, Dios Tú nunca llegas tarde Y por eso Ya no me siento solo 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 ¿Sabes algo? Señor La esencia de Dios Siempre va a estar con sus hijos Hay momentos Hay temporadas En donde Dios nos prueba A nosotros Sus hijos Aquellos que le amamos Para Él poder ver nuestra fidelidad A ver si en ese silencio A ver si en ese silencio También le vamos a adorar A ver si en ese silencio También le vamos a obedecer A ver si en ese silencio También vamos a seguir siendo comprometidos Con Él Aleluya Pero la esencia de Dios Nunca se ha ido La esencia de Dios Siempre va a estar con sus hijos Tú te puedes encontrar En tu peor temporada Pensando que porque Dios No te ha hablado Aleluya Que porque Dios No te está recordando Todavía la promesa Aleluya Que porque tú No has escuchado Que Dios Todavía te sigue diciendo Aleluya Que Él está ahí Él está presente Porque yo he visto Un Dios Aleluya Que en un momento determinado Ha estado callado Pero su esencia Su presencia Nunca falta Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Dios puede hacer silencio Pero su presencia Nunca te va a dejar solo Su presencia Nunca te va a abandonar Aleluya ¿Sabes por qué? Porque Él ha prometido Que va a estar contigo Aleluya Él ha prometido Que va a estar contigo Y su esencia Siempre va a estar Aleluya ¿Y quién acusará A los hijos de Dios? Si Dios es el que justifica Aleluya Y en cuanto a mí Clamaré a Dios Y Jehová Me salvará Aleluya Aleluya Dios puede estar Haciendo silencio En ese momento Pero su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Aunque no pueda moverme Su esencia Siempre está Su esencia Su esencia Siempre está Aunque en un momento No escuche una palabra Su esencia Siempre está Aunque Dios No me hable Con sueños Como antes Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Él no se ha ido Llega Cien使 un espíritu Oh Dios Están pendiente elega Su esencia Y su presencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Aleluya Siempre está Su esencia siempre está Aunque no pueda moverme Su esencia siempre está Su esencia siempre está Mi vida te doy Tu vida diste por mí Te entrego mi amor Me amaste primero a mí De mi perecer Tuviste fiedad de mí Y nunca he estado solo Ahora salvo soy 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 Por aquella gracia Ahora salvo soy Por aquella bondad inigualable Ahora salvo soy Por aquel Padre que siempre está ahí Ahora salvo soy Por aquel que no es catimón Y a su propio hijo Ahora salvo soy Sino que lo entregó Por todos nosotros Ahora salvo soy ¿Cómo es posible que Dios te suelte En tu peor temporada? Ahora salvo soy Dios nunca abandona a sus hijos Si Él está contigo Todo va a estar bien Ahora salvo soy Porque eres salvo por la gracia de Dios Eres salvo por su gracia Ahora salvo soy En otro tiempo andábamos en tinieblas Pero ahora tenemos luz por medio de nuestro Señor Jesucristo Y somos salvos por el amor Estamos dos Ahora salvo soy Sin merecer no más Ahora Ahora salvo soy Yo sé que estás aquí conmigo Y ahora salvo soy Y todo va a irse bien Ahora salvo soy Y todo va a irse bien Ahora salvo soy Ahora salvo soy Por aquí perdón Ahora salvo soy Y todo va a irse bien Y todo va a irse bien Y todo va a irse bien